Aprende algo nuevo cada día. Bueno, aprende algo cada día porque hay quien me regaña por decir algo nuevo. Aprende nuevo, se supone que está mal dicho, pero bueno, aprende algo cada día. Que es... suena tonto, es bien fácil, o sea, es simplemente, ah, yo no sabía de cámaras, de audio, y ya poco a poco te puedo preguntar algo y ya aprendí cualquier cosita. Creo que este mantenerte curioso es esencial para encontrar cosas que te apasionen. Es súper difícil la transición del empleo al emprendimiento en cuanto a horarios, a volverte productivo. Te has acostumbrado a chambear, si te va bien ocho horas diarias, entonces de repente son las tres de la tarde, no tienes nada que hacer y te sientes inútiles. ¿Qué hago ahorita? Te inventas cosas. Tienes que querer, o sea, el primer paso es querer, y de ahí se desencadena todo. O sea, ya queriendo el deseo, ahora sí que en términos de desarrollo personal, a veces deseo ardiente de querer lograr algo, es lo que desencadena que tú te metes a hielo todos los días. O sea, es que se desencadena que tú realmente hagas todo lo que tengas que hacer para lograrlo, pero necesitas, si no lo quieres, no lo vas a hacer jamás en la vida. ¿Cuál es el tabú? ¿Cuál para ti es el tabú negro? ¿Cuál ha sido uno solo el tabú más grande que has tenido que romper o que siga rompiendo? ¿Ahora ahorita dónde estás? No recorto, pero lo sigo rompiendo. ¿Cuál es el club, güey? No sé si alguien ya te preguntó. Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Rompiendo Tabús. Hoy tenemos a un gran invitado desde Querétaro, vino a grabar con nosotros. Mi estimado David Cohen, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Qué honor estar aquí contigo rompiendo tabús, mi estimado. Hombre, el honor es mío. ¿Tienes voz de locutor, güey? ¿Te lo han dicho? Nunca. Tienes muy buena voz, güey. Y creo que es importante también el conocer qué es lo que... A mí me pasaba que me explicaban mucho que cuando mi psicóloga lo platicaba, yo decía, mi sueño es ser actor. Siempre se lo platiqué y dije, mi sueño es ser actor, poder estarte a la pantalla grande. Y me dijo, sí, Daniel, qué padre que ese sea tu sueño, pero tienes que ser consciente de que puede que te guste mucho. Y me lo puso en otra analogía, ¿no? Que te guste mucho el básquetbol, pero que no seas bueno. Entonces, como saber en qué eres bueno, qué te gusta y qué puedes sacarle mayor potencial, porque pues no podemos estar tratando de ser lo que queremos sin saber qué es lo que estamos nosotros, como con las aptitudes, con lo que nos da la vida, con lo que nos da ese potencial para llegar a ser algo. Y leyendo un libro que lo acabo de terminar literalmente hace tres días de Hábitos Atómicos, quería rebotarlo contigo. Tú tienes ya una comunidad grandísima hablando del tema de los hábitos y quisiera hablar contigo sobre los hábitos en general. Yo sé que un hábito puede llegar a cambiar a una persona, pero qué tanto un hábito puede lograr a ser una persona excelente en algo en el que no conoce y no es buena. Mira, es un tema clave porque tocaste un libro que es Pilar Piedra Angular, que es Atomic Habits, pero de una vez te voy a recomendar otro que rompe un poquito para que tengamos la comparativa. Atomic Habits se dice, tú a través de la repetición generas un efecto compuesto y puedes lograr prácticamente lo que tú quieras. Así es. Sin embargo, existe la perspectiva que dijiste hace ratito, que es, ¿qué pasa si yo amo el básquet y yo juego básquet todos los días, pero nada más mi genética no da? O sea, tal vez yo no voy a terminar en la NBA. Es un libro que se llama Outliers. Ok. Y de lo que habla es, ojo, es maravilloso todo el tema de hábitos, repeticiones, fuérzate, puedes hacer lo que tú quieras, pero hay factores externos que son sumamente importantes en tu éxito. Entonces, sí, los hábitos, puedes dedicarte al básquetbol tanto como puedas, pero existen factores. Si me des uno veinte, está complicado. Exactamente, es correcto. Por eso me dije juego a fútbol, exacto. Así es. Y está bien interesante, pero creo que hay otras cosas que cuando involucra a la mente es cuando sí la repetición puede ser, ¿no? Como que la mente sí es moldeable, el cuerpo, pues es con el que nacimos y con el que tenemos, ¿no? Michael Phelps es muy bueno en su disciplina porque tiene torso largo y piernas cortas. O sea, si fuera corredor le irá muy mal. Y es, ok, yo entiendo que tengo esto en mi cuerpo, tengo estas como habilidades, virtudes, pero lo que involucra a la mente sí puede ser excelente con la repetición. Sí, yo creo que sí. Creo que hay una frase que me gusta mucho que dice, el cuerpo carga hasta que la mente quiere. Que es, pues sí tienes una capacidad instalada de planta, ¿no? Como cualquier empresa. Yo puedo cargar hasta tanto porque mis brazos miren tanto y tengo tal masa muscular o tales conexiones neuronales, lo que tú quieras. Pero la mente en específico creo que es de las cosas que puedes entrenar y entrenar y entrenar y entrenar y te van a servir. Ahora sí que te van a hacer como Michael Jordan, ¿no? Es un cuate que la cabeza la tenía de acero y nunca nada lo doblaba y era este famoso relentless que le llaman. Yo creo que los hábitos vienen 100% de la cabeza y el éxito sí depende, obviamente, de factores que no controlas, pero si algo puedes controlar es lo que haces con tu cabeza. Y el mismo libro toma el ejemplo de las tres hermanas que jugaban ajedrez. No sé si se acuerda de la analogía que contaban, que se hizo una... Cada hermana fue siendo mejor todavía que la anterior porque los papás sin conocimiento de alguno del ajedrez le pusieron todo el environment, ¿no? Que te dicen que todo lo que te rodea es lo que también va formando, lo que piensas, lo que haces y cómo actúas, ¿no? Entonces, por eso México no ha sido campeón del mundo porque no tenemos más cosas, más facilidades como lo tienen los alemanes, como lo tienen los italianos o si requiere más talento. No, yo creo que sí tiene muchísimo que ver con esta parte del factor externo. Si promueves, obviamente... Vamos a poner el ejemplo del mundial, ¿no? O sea, no eres campeón del mundo tal vez porque no promueves, no tienes unidades deportivas, no incentivas, no dedicas el presupuesto, no creas el ambiente ideal para que realmente tengas un campeón del mundo. Si juegan niños todo el tiempo fútbol en México, sin embargo, es una realidad, es un sistema que ya está corrompido, es corrupto, no cualquiera, por más talento que tenga, puede llegar a jugar porque hay otras cosas que juegan en su contra, que no le pague a X persona, que no haya un fondo para que lo ayude, a que vaya de su pueblo, de su rancho a jugar la gran ciudad. O sea, creo que el talento no lo es todo, creo que el ambiente es lo que juega todavía más. O sea, tenemos la habilidad como mexicanos para ser campeón del mundo, pero no tenemos el ambiente para ser campeones. Es correcto, justo. ¿Cómo puede ser posible que un país que tiene una décima parte de tu población quede mejor calificado en un mundial, cuando por pura estadística tú deberías poder, ¿no? O sea, por pura estadística tú deberías tener más talento en un once que alguien que tiene menos gente, pero simplemente ellos lo incentivan, ellos lo apoyan. Así es. No, que locura. Y justo hablando de esto, de los hábitos, y me estabas platicando ahorita, antes de empezar a grabar, ¿cómo empezaste en redes, no? Dices, llevo ocho meses dedicándole este hábito de la constancia a las redes sociales, pero desde antes, de hace tres años, empezaste. ¿Cómo fue tu trayecto? ¿Cómo empezaste y cómo llegaste ahorita a donde llegaste? Fíjate que me gusta mucho que el tema pilar de las redes sea hábitos, en mi caso, porque el resultado que yo he tenido en redes no se lo debo a nada más que a los hábitos. Es todo este tema que la gente te puede decir, la calidad del video es crucial, métete a investigar, juega con diferentes cosas. Yo te diría que la piedra angular del éxito que he podido tener es que yo tengo tres años subiendo un video cada día. Y es repetición, repetición, repeticiones, volúmenes, prueba diferentes cosas. Vas entendiendo a la audiencia, vas mejorando, pero la realidad es que nada de esto sucede si no pruebas todos los días. Es constancia y deseo de excelencia, ¿no? Es correcto. Porque también estás deseando mejorar cada video que subes, ¿no? Exacto. Poco a poco vas agarrando más información, vas mejorando tu contenido, conoces a la audiencia, juegas con horarios, con verticales, pero todo está en hacer. Al final del día se puede hacer sumamente romántica una idea de negocio y se puede hacer sumamente romántica una idea de una ONG, de cambiar el mundo, pero si no ejecutas no pasa nada. Sí, ¿cómo sabes que funciona si no lo intentas, no? Y tú eres partidario del mejorar un por ciento en cada cosa que haces para llegar eventualmente a mejorarlo al 100% o no tienes que mejorar con repetir lo suficiente. Yo creo que sí, simplemente no necesariamente esta regla de mejora fuerzas todos los días. Mejora lo que puedas mejorar y mejora tanto puedas mejorar, pero tampoco puedes dejar que se te apile en la espalda una carga inmensa si no mejoraste contra el día anterior. O sea, es un término que me gusta mucho que se llama Productivity Porn, que es esto que te dicen de ponte metas imposibles porque así vas a crecer y te vas a estirar y te vas a hacer la mejor versión de ti mismo, pero la mayoría de las veces son metas que simplemente son inhumanas. O sea, tú eres una chava de 30 años embarazada con tu trabajo y de repente llega alguien en redes sociales y te empieza a vender parte de las 4 de la mañana, se ejercice una hora, medita, come sano, vete al trabajo, pero tú dices imposible, o sea, no es para todos, es para algunos. Yo creo que más que mejora todos los días a fuerzas es simplemente haz un esfuerzo por mejorar a tu ritmo, pero mejora. Nice, que es justo lo que platicábamos ahorita que me decías que está padre el estudio, pero que esa parte la tendrías que considerar dependiendo del estilo de vida que lleves y la edad que tengas. Como que todo se va, hay factores que tienes que considerar, pero ¿cuántas veces no se convierten esos factores en excusas para no cumplir tus sueños? Fíjate que no soy tan partidario de verlo como excusas. Yo creo que evidentemente existe la gente que rompe con la norma y que a pesar de nacer, exactamente, que rompe el tabú, claro, exactamente, existe la gente que desafía toda la probabilidad y que se rompe afuera, nace donde no debió nacer, bueno, no debió nacer, pero nace en desventaja o nace en un barrio donde la trayectoria es que pase lo mismo que pasó con su papá o con su familia y de repente este cuate se vuelve un magnate de los negocios en otro lado, pero no es la regla, es la excepción a la regla, es decir, claro que existe esa gente y qué increíble que existe esa gente, son los outliers, sin embargo, creo que es romantizar el hecho de que todos deberían hacerlo, o sea, es increíble si necesitas fuerzas por hacerlo, sin embargo, no es nada fácil, obviamente estás nadando contra corriente la mayoría de las veces. Y te digo, normalmente cuando una persona piensa en hábitos, siempre trata de llegar a esos pilares que fomentan la plenitud de cada persona por separado, ¿cuáles son los pilares de David? A mí me encanta como hábito la curiosidad, te platicaba de hecho de una plática que se va a dar en poco tiempo. Si quieres desarrollarla un poquito para que la conozca la gente, va a dar una plática muy buena, va a estar en YouTube después a lo mejor. Seguramente sí, en un par de meses. Para que la vayan a buscar, pero si quieres contar un poquito de preámbulos sobre la curiosidad, es que ya te pregunté, pero me gustaría que lo platicaras un poquito. Claro, siempre lo menciono como un hábito mío, la curiosidad desde chiquito siempre ha sido, aprende algo nuevo cada día, bueno, aprende algo cada día porque hay quien me regaña por decir algo nuevo, aprende algo nuevo, se supone que está mal dicho, pero bueno, aprende algo cada día. Que es, suena tonto, es bien fácil, o sea, es simplemente, ah, yo no sabía de cámaras, de audio y ya poco a poco te puedo preguntar algo y ya aprendí cualquier cosita. Creo que este mantenerte curioso es esencial para encontrar cosas que te apasionen. La curiosidad al final, seguramente la curiosidad en algún momento te hizo poner este podcast, o seguramente la curiosidad te hizo empezar a hacer contenido, o entrar a conocer a cierta persona, hacer cosas en la vida que no hubieras hecho si no hubieras decidido romper el tabú, ¿no? Si no hubieras decidido salirte fuera de la caja y empezar a explorar. Creo que la curiosidad se me hace pilar, y la curiosidad es algo que se pide sumamente rápido en la vida y sumamente fácil. Entonces va un poquito por ahí, creo que si tienes este hábito de la curiosidad, vas a descubrir cosas maravillosas. De ahí viene el leer, ¿no? Yo, ahorita me desarrollas un poquito más también lo de todo lo de la plenitud, de hacer la curiosidad es primero, pero quisiera decirte un punto que a mí me gusta mucho de una metodología que yo he seguido y que me ha gustado mucho, que es hacia las personas que emprenden. Normalmente cuando tienes un trabajo fijo, tienes como ese sentimiento de logro, como que ya hice lo que debí haber hecho cuando trabajé mi 17 a 9, y es, ok, sí, sí, pero siendo emprendedor, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo fuiste lo suficientemente productivo, no? Ese tema de la productividad que hablabas ahorita es como, ok, pues ¿cuándo soy suficientemente productivo? ¿Cuándo ya terminé de hacerlo? Y me gustaba mucho porque lo vi sobre, si no me equivoco, fue Warren Buffett que lo decía, que hablaba de la terminología BUILD. No sé si lo has escuchado. Habla, es un acrónimo, dice, cuando juntas esas cuatro, no, BUILD, sí, esas cuatro, en tu día, debería ser un día bastante productivo, ¿no? No, son cinco, BUILD. Y hablaba, ve, enfócate en tu cuerpo, haz algo por tu cuerpo, ya sea ejercicio, come bien, etc. You, haz algo que disfrutes tú, algo de you, ¿no? Algo que en verdad tú disfrutes, algo de tu momento de, hoy me lo voy a dar esto. Lo que sea que te dé, podrá ser dopamina, o lo que sientas que te está gustando, quizás algo que disfrutes, ¿no? La I es de income, algo que te genere ingresos, algo podría ser desde realmente vender algo, o hasta hacer un networking, o lo que sea, pero que sea algo que mueva el mundo del ingreso hacia tu vida. L de relationships, es, haz algo por amigos, haz algo por tu amor, por tu pareja, etc. Y trata siempre de variarlo, que no siempre sea como a la misma persona le estoy dando, sino siempre trata de expandirlo a tu grupo de gente, márcalo a un amigo de repente, dile que lo quieres, cómo estás, etc. Y la D es de development, siempre esa curiosidad, ¿no? Siempre léete un capítulo del día de un libro, etc. Si hiciste esas cinco o aprendiste algo, ¿no? Si hiciste esas cinco en el día, debería ser un día bastante productivo, debería sentirte que hiciste algo bastante bien. Que, ojo, no siempre puedes hacerlas todas, hay días en las que, híjole, me enfoqué demasiado en la I y no saqué mucho B, no pasa nada, pero si tienes esa como en la mente o lo vas anotando, te vas sirviendo. El hábito de escribir, ¿qué opinamos al respecto? Uf. Bueno, me voy a ir un poquito atrás. La primera es... Ah, sí, sobre la plenitud. Es que gracias porque ahora me llevo algo que ya aprendí algo el día de hoy. Eso está increíble. Me encantó, me encantó, me encantó. Porque tomando ese tema justo del emprendimiento, antes de hablar de escribir, es súper difícil la transición del empleo al emprendimiento en cuanto a horarios. Sí. A volverte productivo. Te has acostumbrado a chambear. Si te va bien ocho horas diarias, entonces de repente son las tres de la tarde, no tienes nada que hacer y te sientes inútil. ¿Qué hago ahorita? Y te inventas cosas. Yo, híjole, me cuesta un trabajar, pero yo a la fecha lo hago. Es como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Tengo que lograr mi time de ocho horas diarias? Entonces es bien difícil. Me gustó ese de Build porque lo voy a empezar a aplicar para decir, ok, ya, el día valió la pena, el día estuvo maravillosa. Siguiente capítulo. Y escribir. Escribir a mí se me hace increíble. La verdad es que admiro un chorro a la gente que tiene. No importa lo que escribas. Esto se me hace oro. ¿Por qué? Te admiro increíblemente si escribes novelas porque necesitas una creatividad infinita. Y depende de qué sea la novela, es increíble. Pero si escribes de desarrollo personal, te admiro porque tuviste que prepararte muchísimo para poder vaciar tu cabeza y tus ideas y convertir las ideas de los demás en propias. También vale muchísimo. Y si escribes personal, también está increíble porque te sirve. Es una herramienta para vaciar tu cabeza. Es una herramienta para sacar tus emociones. Es una herramienta para agradecer. Es una herramienta para lo que quieras. Entonces a mí se me hace que escribir siempre es recomendado y confieso que lo hago poco. Hay algo bien loco que me platicaban. Era un... No es... Onotólogo. ¿O no? ¿Onotólogo creo que es? O no. Sí. Onotólogo. Como el estudio del ser. ¿O no? Onotólogo creo que... Ah, no, no. Es que siempre me conjunto con odontólogo, por eso decía antes. Pero rima un chorro. Creo que sin la D es onotólogo. Creo que sí es. Puede ser. Y él hablaba y explicaba sobre las extensiones nerviosas que tenemos en las manos. Dice el 70% de lo que recibimos y percibimos viene casi siempre de todo lo que podemos hacer porque tenemos demasiada flexibilidad en cada dedo, en cada cosa que hacemos. Y dice, si te pones a escribir, estás enfocando el 70% mínimo de todos tus lóbulos, de todo tu cerebro a una sola cosa, ¿no? Entonces, el usar tu mano para una sola cosa. Por eso dicen que cuando escribes memorizas mejor. Por eso dicen que cuando escribes... Es como que tu cerebro está enfocado en lo que estás haciendo. Entonces, poder transmitir algo a través de tus manos en papel o ya sea taipiándolo, creo que es una muy buena forma de terapia porque creo que estás en contacto con tu cabeza, con tu cerebro, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Yo lo conocí un poquito diferente. No va relacionado a escribir, pero... Si has leído un libro que se llama Ikigai, es famoso en cuanto a la longevidad y la filosofía japonesa de vida. Pero tienen ellos una frase que palabras más, palabras menos es... Todo se cura con las manos. O sea, es la parte de... ¿Quieres vivir más? Usa las manos. ¿Estás dolido? Usa las manos. ¿Estás triste? Usa las manos. ¿Quieres ocuparte con lo que sea? Usa las manos. Entonces, entrevistan a muchos centenarios, gente que tiene más de 100 años, y la inmensa mayoría o el factor común es toda esta gente trabaja con las manos todos los días, en lo que quieras, en un huertito, en coser, en tejer, en lo que sea, pero ellos creen justo que las manos son clave o piedra angular para tu bienestar general. Eso me gusta bastante. Y creo que tiene mucho sentido toda la sabiduría que hay en este mundo, ¿no? Eso está bien loco porque yo a veces peco de egocentrismo y es el... No, pues no tengo... No, pues ya lo sé y creo que ya tengo lo que necesito para mí, etc. Pero algo que me ha servido mucho también del libro de How to Win and Influence People, habla que todo el mundo es maestro, ¿no? Todo el mundo te puede contar algo, todo el mundo te puede decir exactamente cosas nuevas y estar abierto a realmente interesarte por lo que la otra persona está diciendo. Y tú me comentabas de ser curioso y eso es lo que hago en el podcast. Mi podcast lo disfruto tanto porque realmente es un espacio para conocerte y para aprender de ti, ¿no? Y es un proceso de curiosidad genuina que tengo que es como una persona se dedicó a romper tabú. ¿Cuál es tu historia? O sea, tú empezaste en redes sociales sí hace un... hace que tres años, pero antes que... o sea, ¿cuál fue esa transición? ¿Cuándo rompiste ese tabú? La transición fue... yo trabajé seis años en planeación financiera, yo soy financiero. Después de ahí fue justamente este paso de rompe, salte de tu trabajo de 9 a 6 y emprende. Y de emprender y de hacer consultoría, finanzas, de repente un amigo, un muy buen amigo que también se dedica a las redes, se llama Joaco Buena, me dijo... bueno, primero Moni, mi esposa, me dijo, ve con Joaco, dile a Joaco que te diga cómo hacer videos. Ahorita la verdad es que es un gran momento y la gente no sabe finanzas. Y es exactamente lo que me acabas de decir. Todo el mundo es un maestro. Es decir, ese miedo que puedes tener de... de madres. Es que obviamente allá afuera hay gente que sabe más que yo. Claro que hay gente que sabe más que tú. Siempre va a haber alguien que sabe más que tú, pero siempre va a haber alguien que se va menos. O sea, tu mensaje siempre va a ser a alguien... Si hay tres personas que saben más que tú, tal vez haya cuatro que saben menos. Y a esas cuatro ya les sirvió lo que subas, ¿no? Entonces, ya ahí fue de... bueno, fui con Joaquín, hablamos, me dijo, ¿sabes qué? Y me dijo esto, me dijo, volumen sobre calidad, siempre. No sabes grabar un video, no pasa nada. Graba 100 y súbelos. Y a alguno le va a ir bien y poco a poco va a agarrar un poquito de momentum. Entonces, empecé subiendo contenido 100% financiero. Y después ya empecé a tocar temas que me apasionan más. Las finanzas me gustan, obviamente, de eso me dedico, de eso vivo. Pero el tema de hábitos, el tema de aprender cosas todos los días, porque puede ser un... porque es malo comerte una fruta que tiene moho contra... porque es bueno ponerle sal a tu café. O sea, cosas random, pero que tienen una justificación científica y que es un aprendizaje todos los días, ya es hacia donde llegó mi contenido realmente y es lo que me hace más feliz. Me gusta más este contenido educativo. Pero mientras sea enseñanza y mientras sea educar, yo estoy contento. Eso me gusta bastante. Y qué bonito poder hacer esa transición, ¿no? El ser esa... ¿cómo se llama? Cuando tienes esa doctrina, el poder ser profesor, ¿no? El poder educar, el poder compartir a los demás, a mí también me di cuenta que eso me gustaba mucho, ¿no? El poder... Y eso ayuda bastante en el tema de hate, por ejemplo. No sé si te ha pasado, pero a mí me ayuda mucho el saber y el tener bien consciente que un gracias mata mil comentarios hate. Y se siente increíble, ¿no? Es de que, pues, no importa si a tanta gente no le gustó mi contenido o me dice algo negativo, con un gracias eso valió al 100% la pena todo lo que estoy haciendo porque le sirvió a una persona, ¿no? Y creo que me desvío un poquito del tema de la plenitud. Tú que hablas mucho de los hábitos, ¿cuáles son las cosas que crees que necesita tener una persona para ser plena? Hablaste sobre la curiosidad, ¿cuáles sean las otras? No, para ser plena, la curiosidad me encanta. Sin embargo, creo que es más un tema de aceptación. Es un hábito... Es un hábito, yo lo combinaría, que es aceptación y agradecimiento. Es decir, al final creo que la plenitud es un tema 100% de expectativas. Las expectativas que tengas tú, lo platicaba hace poquito. Te pones triste porque el día está lluvioso, pero solo te pones triste porque está lluvioso, porque crees que no debería estar lloviendo. O estás triste y te enoja de estar triste, pero porque crees que no deberías estar triste. O sea, es el tema de si no aceptas lo que estás sintiendo, si no aceptas lo que está pasando, si no aceptas tus circunstancias en general, tanto el clima que no tiene nada que ver contigo, pero si estás en contra de eso, sí. Si tú rechazas, nunca vas a ser plenosa. Si tú no aceptas las cosas que te pasan y simplemente cómo vas evolucionando, mejorando lo que tienes, lo que vas adquiriendo también, obviamente, pero si tus expectativas siempre jalan tu vida a rechazar lo que tienes y querer más, 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 nunca vas a ser pleno, nunca vas a ser feliz. Pero sin embargo, si tú agarras y dices, oye, ¿sabes qué? Soy sumamente afortunado por la gente que conozco, por mi familia, por mi salud, por cualquier cosa que tú digas, realmente estoy bien, ahí está la felicidad. Y toda mejora es un extra, es, en términos financieros, es una contribución marginal, es decir, es de lo que tienes para arriba, siempre para arriba, pero quédate con la base, quédate con ese punto de equilibrio de decir, realmente estoy bien, soy feliz con lo que tengo y cualquier cosa adicional que venga, qué maravilla, pero acéptalo. Nice. O sea, al aceptar lo que tienes, no querer cambiarlo, no querer ser algo que no eres, también viene de ahí, es como que esto es lo que tengo, así es como me dio la vida, podría querer, podría tener más, siempre te dicen, de que puedes tener más, pero podrías tener menos. Entonces es como, soy esto, tengo esto, y que para aquí para arriba, que sea marginal, me gusta, me gusta bastante tu metodología y creo que es cierto, entonces era sobre la aceptación y gratitud, dijiste la segunda, ¿cuál era la segunda? Correcto, agradecer y aceptar. Y que va de la mano, ¿no? Porque cuando yo acepto, pues acepto que esto es lo que tengo y agradezco que tengo esto, porque podría tener menos. Exactamente. Y, ojo, no es el chiste que se pueda interpretar como, ah, qué mediocre forma de pensar, eso es súper, súper fácil verlo así, pero la realidad es que no. O sea, siempre eres afortunado de lo que tienes, al final del día, puedes pensar que tienes un día de la patada, pero si llegas a tu casa y te puedes pensar, ¿qué agradezco? el simple hecho de estar sano, es el simple, por ejemplo, mucho de, ah, otra vez es lunes, tengo que ir a trabajar, pero si te pones más bien a cambiarlo, es de, ¿cómo estarías si no tuvieras trabajo? O sea, ¿cómo pensarías si no tuvieras, pues la capacidad, ni siquiera de ir a trabajar, o sea, la salud para trabajar, o cosas así, dices, tú tienes mucho más que la mayoría de la gente y aún así te pesa, o sea, no es, no es confórmate, pero sí es, no te quejes, o sea, es un velo como, qué suerte tengo, puedo mejorar, aspira a más, no te estoy diciendo, piensa mediocre y quédate y estáncate y no te muevas, es más bien, acepta, agradece lo que tienes y ve por más, claro que sí, pero no rechazando lo que tienes, aceptando lo que tienes y luego vas por más. Y me pasó, ahorita que hablaste de la salud, yo, yo siempre he sido una persona que, gracias a Dios, digo, he estado muchas veces en el hospital, pero, como mi salud general, siempre la he tenido bien, relativamente bien, y, tuve un accidente hace un año, me fracturé el astrágalo, es un hueso del pie, en tres partes y para mí fue un, un golpe duro porque parte de mi vida, de mi rutina diaria es hacer ejercicio, genero endorfinas, lo disfruto, pero cuando ya no pude volver a caminar, nunca había valorado tanto mi pie, nunca había valorado el poder caminar, nunca había valorado el poder moverme con un vaso en la mano de agua, o sea, el, ok, o sea, hay cosas que sabía que, que estaba acostumbrado y que no las había valorado hasta que llegó eso, y, y, y estuve bien loco, porque cada vez esta, esa misma, ese mismo accidente me fue enseñando a valorar cada vez más, más cosas, o sea, no solamente mi pie, porque después fui a un festival, te caíte live out, me acuerdo, y cuando estaba ahí, me fui con mis muletas y estaba platicando con mi ex y cuando estaba platicando con ella, estaba arreglando algunos problemas y volteo y me robaron mis muletas, y yo, qué importantes, no, no te pures, a mí también, ahorita me da risa, en ese momento sí fue que no puede ser, como hay gente mala, pero, nunca me había parado a agradecer que tenía muletas, o sea, desde ese punto nunca lo había visto, fue como, y le agradezco a ese chavo que me la, o el chava pudo haber sido, que me las haya robado, porque me, me aprendí a valorar mi aparato que me estaba haciendo moverme, o sea, ya no es mi salud, es, oye, qué bueno que tengo las facilidades para conseguir muletas, porque hay gente que se fractura el pie y puede que no tenga el dinero para muletas, entonces empiezas a entender que es, ok, aquí lo importante es ser agradecido para salir de este constante pensamiento negativo que fue lo que me mantuvo mucho tiempo con mi pie cuando estaba fracturado y entré en un estado depresivo, y después de que salí de este estado depresivo, que fue un poco complicado, pero se logró, me di cuenta que, que las razones por las que estaba triste era porque estaba haciendo más grande una cosa que no podía controlar, o sea, como querer tener control de algo que es incontrolable, como es acelerar el tema de la salud, yo soy muy impaciente, y era como, ya quiero estar bien, pues no wey, no puedes, pausa, tienes que ver, darle chance, entonces es, es un tema bien cañón, esto de los hábitos también habla de, todo el mundo quiere ahorita la recompensa inmediata, todo el mundo quiere ese, pues quiero llegar a ese millón de seguidores de hoy para mañana, y que pues, si hoy intento de un video y no me pegó, pues me rindo, tú cómo fue tu primer video viral, ¿te tardaste mucho en llegar? Viral, viral, sí, sí tardas, obviamente, son brincos, realmente sí agarraron relativamente rápido tracción, pero, pero lo que hablas es, es piedra angular para todo mundo, la recompensa y la, esa satisfacción inmediata, es, es hasta una crítica de generación, o sea, lo que dicen, así como llaman la generación de cristal y la generación de mil cosas, está la generación de la gratificación inmediata, o sea, ya es, es bien difícil, es bien complicado, y te diría, es preocupante, a mí se me preocupa porque, todavía nosotros, medio flotamos sobre eso, porque sí fuimos un poco análogos, en la infancia, pero quienes hoy son niños, quienes son, es un tema que interesa, te platico, un niño chiquito tiene, tres cosas, que captan su atención, que son la luz, el ruido y el movimiento, son esas tres nada más, o sea, cuando tu cerebro está, en etapa de desarrollo, realmente a un niño, solamente lo captas con luz, con movimiento y con sonido, y la bronca que existe hoy en día, es que eso es exactamente, una pantalla, eso es exactamente, un celular, o sea, una tablet, un video, son esas tres, y por eso se pican, y por eso es bien fácil, que se entretenga, ponle el iPad un ratito, que vea un video, en lo que trabajo, en lo que platicamos, en lo que quieras, pero el problema de eso, es que al final, ya lo platicamos, todos tienen una capacidad, de instalar de planta, entonces, es costo de oportunidades, el tiempo que esté ese niño, en ese iPad, es tiempo que no está pasando, afuera explorando, o haciendo preguntas, o jugando fútbol, o aprendiendo cosas nuevas, o conviviendo con sus primitos, o con sus amigos, o conviviendo contigo, vaya, es tiempo que, todos tenemos las mismas 24 horas, y si las pasa en una tableta, o algo así, estás interrumpiendo, el desarrollo natural del cerebro, entonces, si es, deja tú los jóvenes, deja tú los universitarios, y ahorita los adolescentes, los que ahorita tienen, cinco, seis, siete años, ahí si hay una bronca, o sea, ahí si es complicado, no sé si has visto los videos, que dicen, ando con un niño iPad, y son esos que están comiendo, con el iPad, todo el tiempo, mientras tienen que comer, que necesitan esa concentración, para, y me pasa, que yo veo ahorita, familias, de gente joven, que tiene hijos, y que su forma de entretener a sus hijos, es con un iPad, y si están comiendo, mientras están en el iPad, pero pues, la repercusión, que puede tener después, es oye, pues necesitas un distractor, para, y ese se pone la tele, en la cocina, y cada vez vas a convivir menos, con la gente que está al lado, y como estamos invadidos, de distractores, yo ahorita estoy en un, como proceso de depuración, vengo saliendo de una relación, y estoy en un proceso, como de conocerme a mí mismo, y de, de dejar de, que estímulos externos, dicten, cómo me siento, pero, me doy cuenta que, es difícil no checar mi celular, o sea, ese es como lo que ahorita, más batallo, ya dejé todos los demás vicios, que me hacían daño, pero el celular, como también es parte de mi trabajo, y quiero ver cómo le fue, y ese, si le fue bien, me gusta, y si no, me siento triste, sube, y ignora el resultado, úsalo, como analíticamente, para después replicarlo, pero, no debería estar, recibiendo esa, dopamina constante, que me da mi celular, porque me hace, codependiente a ella, y después dejo el celular, y siento como, como que, así es, está, está bien loco, y yo, que no nací con un celular, tengo eso, pues las nuevas generaciones, cómo va a estar, va a estar incomplicado, o sea, es, y como estábamos platicando ahorita, para crear contenido, cada vez es más difícil, cautivar la atención, o ese span de atención, cada vez es menor, y cada vez es, es como necesito la atención más rápido, pues eso va a causar, en las nuevas generaciones, mucho, mucho problema, para poder, mantenerse fijos, y con la atención, en un punto en específico, ¿no? Exacto, es justo lo que platicábamos, de hecho, el tema anterior, eso se me hace un tema interesantísimo, que es, ¿cómo le llamas a alguien, que cuando se despierta, se toma un whisky? Alcohólico. Alcohólico, no hacer nada que no sea, te despiertas y lo agarras, Soy faunatic. Faunatic, exacto, es una adicción al teléfono, que tú vas manejando, y estás en el tráfico, es más, ni siquiera vas en el tráfico, vas a 100 kilómetros por hora, vas a llegar en dos minutos, te llega un mensaje, y lo lees, o sea, es, en tres minutos lo podrías leer, pero lo tienes que leer ahorita, y lo lees y lo contestas, o sea, ya es, es tanto adicción, que no dejas de medir riesgos, es, se llama córtex prefrontal, no mides bien los riesgos, o sea, ya estás muy, muy, muy necesitado de, de tener esa satisfacción inmediata, de qué dice, qué le contesto, por qué me escribieron, quién me escribió, notificación, de lo que sea, cualquier red social, o sea, ya es adictivo, nivel tabaco, nivel alcohol, nivel lo que quieras. Madres, y yo creo que sí, es completamente cierto, yo lo justifico con que es mi trabajo, pero podría hacerlo desde la computadora, y dejar mi celular a un lado, o sea, creo que hay formas de, de deslindarnos de este aparato, que, que puede causar, como cosas buenas, pero te digo que también, o sea, esa conectividad está chida, pero lo demás, yo sí creo que va para, para un tema de, de ansiedad, muy dura, a las nuevas generaciones, ¿no? Algo que sí te quería preguntar es, el mejor y el peor hábito, que crees que hay, o que conozcas o. ¿En la vida? Así es, en tu vida hasta ahorita, que dijeras, esto fue llamarse que es un hábito malo, y es el peor, y este es el mejor. Ok. Como evidentemente existen cosas sumamente, malas en el mundo de los hábitos, te voy a decir, el mejor y el peor que tengo hoy yo. Oh, ok. El mejor hábito, te diría, es el agradecimiento, el agradecimiento se me hace, esencial en la vida de todos, seas quien seas, hayas nacido donde hayas nacido, la edad que tengas, en cualquier momento de tu vida que estés, el agradecimiento, creo que debería de estar presente, creo que es, es lo que te mantiene, humilde, pero también feliz, que son, podrías decir que son polos opuestos, pero no, o sea, realmente esa, esa tranquilidad, esa paz mental, esa aceptación de lo que pasa contigo, es estar agradecido, es estar agradecido con la vida, y es entrenar a tu cerebro para estar agradecido con la vida, es algo que se llama sistema de activación reticular ascendente, es SADA, que es un filtro, una especie de filtro que tú tienes, el guardaespaldas de tu cerebro, de tu concentración, es, si tú le enseñas a tu cerebro a pensar en positivo, se va a enfocar en lo positivo, es, si tú piensas las veces que lo has logrado, vas a tener confianza, porque dices, yo siempre lo logro, me va bien, pero si tú piensas en las veces que has fracasado, solamente te vas a acordar de tus fracasos, y te vas a poner mal, así, ¿no? Yo siempre fracaso, o sea, SADA es nada más como tu enfoque, ¿en qué te enfocas? ¿de qué alimentas a tu cerebro? La gratitud hace que tu cerebro, esté enfocado en las cosas buenas que te pasan, y simplemente todo es bueno, o sea, es una cadenita de hábitos, que te vuelve, estoy de buenas, entonces nos llevamos muy bien, porque yo estoy diciendo cosas positivas todo el tiempo, y estoy alegre, y para ti es agradable que yo esté alegre, y de aquí tú te vas a ir a tu casa, entonces estás de buenas con tu esposa, y todo es una cadenita que simplemente detona el hecho de, una persona agradecida puede cambiar el día de mucha gente, ¿no? Y también al contrario, ¿no? O sea, una persona negativa, viendo la pequeña escala, podría ser, pues le grito a mi esposa sin razón alguna, o sin razón aparente hacia ella, pero es porque traigo una negatividad recargándome mucho tiempo, y después a largo plazo te puede causar cáncer, o sea, es, o sea, hay muchas cosas que pueden pasar en el ámbito negativo, como en el positivo, ¿no? Exacto, es un arma de doble filo, que es completamente al contrario, de la persona, tú conoces a mil personas que son negativas de naturaleza, lo puedes llamar, así una persona que tú sabes que la saludas y no va a tardar 10 segundos en quejarse de algo, de lo que quieras, del tráfico, de la comida, del clima, de cómo le fue en su corte pelo, de cualquier cosa, pero se va a estar queje, 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 es igualito, si es una bola de nieve. ¿Y la otra, el peor? El peor hábito, híjole, es, yo creo que es no reconocerme a mí, creo que es un tema, es un tema que probablemente mucha gente de afuera le pase, yo, yo quiero pensar que sí, porque yo nunca lo había pensado, hasta que mi esposa me lo hizo, me lo aclaró, me lo enseñó, tenemos mucho el hábito del agradecimiento, justamente, que es, escribir algo que agradezcas todos los días, pero, casi siempre es agradecimiento de algo laboral, de algo, debía esta persona, hablé con esta persona, este, se cerró este cliente, me fue bien acá, pero, pero de repente, platicando, me dice, porque nunca te has agradecido a ti, o sea, porque nunca hay un agradecimiento de, de yo me agradezco a mí, hacer esta cosa, y es, es fuerte, porque nunca, nunca te enseñan a reconocerte solito, o sea, te entrenan para que el reconocimiento, te lo den los demás, el reconocimiento, de la calificación, del estrellita en la frente, del bien portado, de, te pasan las palabras, pero son los demás, los que te dicen realmente, cuando hiciste bien o mal, y, y cuando fuiste excelente, o cuando te portaste mal, o sea, ellos te juzgan, pero te enseñan a que tú no te juzgas nunca, entonces, de repente, todas esas cosas que dices, oye, que cool, que buena onda que logré esto, oye, o felicitarte solito, oye, felicidades porque, hoy mejoraste tal cosa, o felicidades porque lograste tal, o porque cerraste esta plática, o cosas, logritos en tu vida, que si no te lo reconoce nadie, nunca te lo reconoces tú, entonces, creo que mi mal hábito, es que todavía no hago un hábito, en reconocerme a mí, y siempre reconozco hacia afuera, o que los odio hacia afuera, hacia adentro, pero casi nunca es de adentro, hacia adentro. Sí, yo te puedo compartir algo muy parecido, que me sucede a mí, que es, yo creo que algo, tiene mucho valor, hasta que yo lo logro, ya, o sea, cuando yo lo logro, siento que cualquiera lo puede lograr, porque yo lo logré, y eso va muy, muy adentrado a mí, a que yo siento que las cosas que hago, son mi obligación, ok, entonces es como, ok, es mi obligación hacer esto, y por eso lo hice, y la otra persona que lo hizo, antes de que yo lo hiciera, es un chingón, pero cuando yo lo hago, ya lo hice, porque era mi obligación hacerlo, pero esa mentalidad, sí, es correcto, está mal, o sea, debería ser, no, güey, premiate, porque lograste hacer esto, porque, no es porque, ah, es más fácil, o, si tú encontraste la forma de hacerlo, no es que sea fácil, sino tú encontraste una forma que se adecua a ti, para hacerlo, pero, no es fácil, o sea, al final, yo me pongo a pensar en lo mismo, digo, que, ah, llegué a tantos seguidores, pero es porque ya entendí cómo funciona el algoritmo, qué le gusta a la gente, fue la constancia de subir un video diario, eso es lo que debo agradecer, no es lo que, lo que ahorita sea fácil o no fácil, es lo logré, a raíz de, qué cosas, no, y eso es, por ejemplo, yo ahorita, digo, me preguntas, hacer un Ironman, es difícil o es fácil, yo ya como, ya lo hice, te podría decir, no, no es, no es un tema físico, es un tema mental, entonces, si estás muy preparado mentalmente para hacerlo, sí lo puedes lograr, entonces, una persona que llega a decirme que hice un Ironman, a lo mejor ya no lo veo, lo desidealizo, o sea, en su momento lo podría decir como que, guau, ahorita diría como, este güey es una buena persona, muy fuerte mentalmente, es como que entiendes y desalizas a las personas, cuando tú lo logras, o cuando estás en ese camino para hacerlo, y dices, ok, esta persona no es que sea, una persona que es, increíblemente única haciendo esa cosa, sino es encontró cómo hacerlo, y lo hizo por mucho tiempo, y se hizo una experta haciéndolo, Pero está cañón, o sea, ahí sí, qué fuerte y qué padre que lo, que lo hayas encontrado, porque es bien difícil darte cuenta de esas cosas, pero sí es cierto, muchas veces te pasa eso de, admiras, 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 logras, y ya no te admiras como admirabas al que lo había logrado antes de ti, es como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si yo también pude, cuando yo pensaba que era imposible, o cuando era bien difícil? A mí me pasa porque me comparo con ahora el siguiente, ¿no? Exacto. O sea, no me quedo con donde estoy, es como que ahora que tienes 10 veces más que yo, quiero llegar a ese, y ignoro donde estoy, y voy otra vez para allá, ¿no? con ese deseo de querer más, ese deseo de querer más, de como querer más y más y más, yo me pasó, yo trabajé, yo trabajé, como te platicaba, yo trabajé en Querétaro, y me pasaba que yo tenía mis operadores, y yo hablaba con ellos, y les decía, oigan, si ustedes llegan más temprano, y si ustedes hacen horas extra, podrían llegar a tener tal, tal, y podrían mejorar, y tener tanto, y era, y muchos de ellos me decían, yo estoy muy bien como estoy, cosa que en Monterrey, es al contrario, o sea, en Monterrey la gente siempre está deseando, como que todos están en friega, y siempre quieren más y más y más y más, entonces ese deseo de querer más, es el que se, o sea, lo tiene que tener una persona exitosa, o con buenos hábitos, aunque no desees más puede llegar. Uf, no, creo que, creo que al final regresamos al tema de, el cuerpo carga hasta que la mente quiere, creo que tienes que querer, o sea, el primer paso es querer, y de ahí se desencadena todo, o sea, ya queriendo el deseo, ahora sí que, en términos de desarrollo personal, ese deseo ardiente de, de querer lograr algo, es lo que desencadena, que, que tú te metes a hielo todos los días, o sea, es, es que se desencadena, que, que tú realmente hagas todo lo que tengas que hacer, para lograrlo, pero necesitas, si no lo quieres, no lo vas a hacer jamás en la vida, o sea, si no, es, son dos autores que, hablan mucho de eso, el primero es Simon Sinek, que dice, start with why, o sea, hasta que no tienes tú un para qué hacer las cosas, no la vas a hacer, si no tienes un para qué moverte, no te vas a mover, no te vas a mover por moverte, nada, es un reflejo, no, no eres al final un árbol que mueve el viento, nada más, no, tú tienes que tener este deseo, tienes que tener este para qué, para realmente ya desencadenar todos los hábitos, y todas las metas, y las mejoras, y el desarrollo personal, y lo mismo hablo, por ejemplo, Ikigai, que es esta parte, es un propósito de vida, encuentra el propósito que te mueva, el propósito que te despierte todos los días, pero si tú no tienes a qué despertarte, porque odias tu trabajo, pues no vas a hacer nada para mejorar, para cambiar, pero si tú dices, sabes qué, ahorita me va a fletar toda la friega, pero porque en un año, yo voy a haber hecho esto, voy a haber logrado esto, y ya después, esa gratificación postergada, esa gratificación tarde, esa es la que te da el éxito, que tú aceptes que hoy estás haciendo las cosas, estás rompiendo la cabeza, para lograr algo, que en un año, que en dos años, va a tener frutos, eso es 100% cierto, yo también lo hablo, en la conferencia que doy, de escalando metas, a mí me gusta mucho el alpinismo, y a mí me pasó, la primera montaña alta que hice, cometí un error, yo puse como meta la cumbre, y mentalmente estaba preparado, para llegar a la cumbre, y esa era mi meta, pero la meta no es la cumbre, la meta es abajo, porque me faltaba el otro 50%, y sufrí como no te lo puedo explicar, y creo que eso es bien importante, tenerlo bien contemplado, cada vez que nosotros nos pongamos una meta, y el por qué lo estamos haciendo, justo lo explicabas tú, y también me he dado cuenta de otra cosa, es ok, si yo puedo tener algo, como para mí era terminar el Ironman, entonces mientras yo estaba estudiando, mientras yo estaba trabajando, yo estaba yendo a entrenar, porque quería terminar el Ironman, entonces era ok, esta es mi meta final, hacer el Ironman, pero, creo que nosotros no lo podemos hacer, de modo fácil, difícil, o intermedio, dependiendo de qué hábitos tenemos, a lo largo de todo eso, que queremos lograr, o sea una cosa es llegar a una meta, pero los hábitos, me facilitan, es como quitar la hierba del camino, me va a ayudar, a que sea más fácil hacerlo, entonces como nunca, creer que, solamente porque ya tenemos bien claro, lo que queremos hacer, que no podemos hacerlo más fácil, ese camino, lo que dices exactamente, tu ejemplo del alpinismo, es, tú sabes a dónde vas, pero, no vas a llegar, a menos, o sea, cada paso es un hábito, velo así, o sea, tú tienes la meta, pero cada pasito que des, es un hábito que tienes, entonces, tienes que pulverizar tus metas, y lo, digamos que la unidad de medida más pequeña, que existe en este caso, es el hábito, es el, oye, qué meta tienes, bajar de peso, ah, ok, perfecto, cuánto quieres bajar, 10 kilos, y cómo lo vas a hacer, y ahí es donde pulverizas las metas, y la meta es, pues ya no voy a comprar esto, ya no voy a ir a este lugar, ya no voy a tener esto en mi cartera, ya no voy a, juntarme con tal, a juntarme con tal, ya no voy a salir tal día, ya no voy a tomar alcohol, ya no, o sea, y empiezas a cambiar prácticas de tu vida diaria, que son momentáneas, que son más bien automáticas, y eso es lo que te lleva a lograr tu meta, o sea, no es un, pues sabes qué, yo no voy a comer los domingos, o sea, no, no es así, no es un, pues yo dejo de comer hasta que baje 10 kilos, y me muero antes, pues ni modo, pero ya no lo hago, o sea, no, es un, lo vas a lograr a través de pequeños hábitos, pequeñas metas, y funciona igual, esto es bajar de peso, pero, si tú quieres hacer ejercicio, lo primero es, comparte ropa de ejercicio, ponte los tenis, empieza poquito, empieza chiquito, quieres tener un millón de seguidores, sube un video todos los días, o sea, embrenar hasta llegar al hábito, o sea, el hábito siempre es la pieza del rompecabezas, tú metes el rompecabezas, pero el hábito es cada pieza, creo que es esencial. Me encantó, me encantó, la verdad es que ha sido una plática increíble, he aprendido bastante, yo creo que toda la gente ha aprendido bastante de lo que has dicho, y hay algo que siempre le pregunto a todos los invitados, que quisiera hacértelo la primera, son dos preguntas, la primera es, para ti, ¿qué significa la palabra tabú? Para mí la palabra tabú es algo prohibido de lo que no se debería hablar, algo definido y algo que no se puede retar. No se debería hablar. No se debería hablar. Ok. ¿Y cuál es el tabú más grande que has roto en tu vida? Para llegar a donde estás. La opinión de los demás. Creo que el tabú más grande que yo he tenido es el, no emprendas, no te salgas del camino marcado en la vida para todos, que es estudias, te gradúas, te metes en una empresa, consigues un buen puesto, vas escalando, eventualmente te jubilas, si te va bien, y en el caminito, tres, cuatro veces te vas a quedar sin chambo y la vas a pasar mal. O sea, creo que es el caminito estándar para la gente, regreso, entorno, para la gente que nació, donde yo nací, cuando yo nací, como yo nací, la familia que yo nací, ¿no? Y ese tabú, el romperlo fue el, bueno, yo soy de las únicas personas en toda mi familia de ambos lados que he emprendido, es el, pero ya te enfrentas a lo que piensan tus papás, lo que piensan tus hermanos, lo que piensan tus amigos, lo que piensan todas las personas alrededor, es un, ¿cómo crees? Estás loco, te va bien, traes una buena chamba, le sabes, estás bien conectado en la empresa, todo bien, y de repente salte, ahí estás rompiendo y todo el mundo, de repente te rechazan, de repente es como, no, estás loco, y de repente te va bien y ya, otra vez te quieren, ¿no? No, no, si era así, si era por ahí, creo que el tabú de seguir el caminito, el status quo que tiene marcado el 90% de la gente, creo que ese es el que más me ha costado, y el que más ha sido gratificante. Y el que más ha sido gratificante, qué chido poder ya decir eso ahorita, ¿no? O sea, y, y agradeceselo al David que pensó en hacerlo, porque no cualquiera llega donde llegas, y, y qué chingón haber, haber, haber llegado y seguir creciendo, que ahorita estemos en, en, en el mismo grupo de personas en la agencia, haciendo estas locuras, de gente increíble, muchísimas gracias por haber tomado el tiempo de haber venido, gracias por esta plática, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Estoy como DS Cohen en todas las redes sociales, David Cohen en cualquiera que me busquen, y aprovecho mil gracias a ti, obviamente, felicidades, agradecerte tú también a ti, por todo lo que has logrado, por dónde estás, por todo lo que haces, y muchas gracias por platicar aquí conmigo, me ha encantado. Ya lo escucharon, gente, y lo pueden checar en sus redes sociales, este fue Rompiendo el Tabú de los Hábitos, hermano, muchísimas gracias, nos vemos pronto, adiós. Nos vemos. ¿Corte? Excelente. Excelente. ¿Qué chino es? ¿Qué chino es? ¿Qué chino es?